Buenos días A lo lejos se divisa Una luz esplendorosa Es la madre, la más hermosa Es la Virgen, ya está aquí Dueña del cielo y la tierra Patrona de los chalacos Derramas bendiciones por toda la humanidad Gracias Virgen del Carmen Por todo lo que nos das Gracias Virgen Carmelita Por tanta felicidad Y hoy yo les pido un aplauso Aplausos para la Virgen bendita Que hoy aquí nos visita Y aquí se quedará Gracias Virgen del Carmen Por todo lo que nos das Gracias Virgen Carmelita Por tanta felicidad Solo les pido aplausos Para la Virgen bendita Que hoy aquí nos visita Y aquí se quedará Aplausos para la Virgen del Carmen A lo lejos se divisa Una luz esplendorosa Es la madre, la más hermosa Es la Virgen, ya está aquí Reina del cielo y la tierra Patrona de los chalacos Tú derramas bendiciones Por toda la humanidad Gracias Virgen del Carmen Por todo lo que nos das Gracias Virgen Carmelita Por tanta felicidad Hoy yo les pido aplausos Aplausos para la Virgen bendita Que hoy aquí nos visita Y aquí se quedará Gracias Virgen del Carmen Por todo lo que nos das Gracias Virgen Carmelita Por tanta felicidad Solo les pido aplausos Para la Virgen bendita Que hoy aquí nos visita Y aquí se quedará Que viva la Virgen del Carmen Aplausos para la Virgen de Chile Gracias por ver el video.